Buenos días de nuevo. Hoy vamos a continuar con los talleres en esta planta de aquí arriba. Soy Berta y os voy a presentar el taller que va a impartir ahora Nora Ferreiros. El taller se llama Cómo diseñar la primera sección de la página de inicio de nuestra web. Nora se identifica como diseñadora de usabilidad, experiencia de usuario y marcas. Es una defensora incansable del proceso de diseño como método de trabajo y de la vida freelance. Trabajar por proyectos y en equipo es una de sus metas a conseguir en su trabajo. Y cuando no está diseñando o comiendo croquetas juega videojuegos. Ya nos contará luego si nos da tiempo cuál es el que más le gusta. De todas las WordCons salgo con algún juego nuevo. Normalmente es culpa de Hueico. Hola a todos. Gracias por estar aquí a pesar de los requisitos. Como ya me han presentado, soy Nora. Ya sabéis lo que hago. Aquí es donde podéis cotillar lo que hago de verdad en mi página web. Comentaros rápidamente que aparte de dar charlas y talleres en algunas WordCamps y Meetups, mi compañera Marta Torrello tenemos un proyecto que ahora mismo está en Barbecho, pero que este año saldrá otra vez, que se llama WordPress FEM. Y lo que nos gustaría con este proyecto es potenciar un poco la participación de las mujeres no solo como asistentes, que como asistentes van bastante bien en los eventos de WordPress, sino como ponentes y como organizadoras. También si queréis cotillar, entráis aquí y ya está. Dicho esto, os cuento que decidí hacer este taller. Es un poco trampa este taller, ¿vale? No solo os voy a enseñar a diseñar, sino que os voy a enseñar realmente cuál es el proceso que hace falta para que el diseño quede un poco más como lo hago yo, que a veces me dicen, ¿cuándo lo haces tú queda así y cuando lo hago yo no? Bueno, pues hoy os voy a explicar un poco de esto. Entonces, ¿de qué venimos a hablar? Venimos a hablar de una parte súper concreta de todas nuestras webs. Todas las webs tienen esta parte. La diseñáis o no, la creéis o no, la penséis o no. Para hacer este taller hice una especie de encuesta para saber cómo la gente llamaba a la parte superior de la home, a esa primera sección. Estas son las opciones que salieron. Yo siempre me quedaré con Jumbotron, aunque sea específica de Wiltrap, pero es que ese nombre es total. Tenemos otras aportaciones como la de Nilo Vélez del Tochaco de arriba. Bueno, podéis llamarlo como queráis. En este taller lo vamos a llamar Hero porque es la acepción que, digamos, tuvo más gente que me dijo que lo llamaba así. Yo no lo llamaba así antes. Así que dicho esto, vamos a empezar. El Hero, lo primero que tenéis que pensar es que no todo el mundo entra a través de la home. A veces tenemos la home como si fuera un templo. La web está, a mis clientes les pasa mucho. La web está hecha cuando hago la home y luego hay otras páginas ahí que, bueno, si alguien las mira ya está. No, en verdad creo que la mayoría del tráfico, si hay alguien que se dedique a esto, yo no me dedico a esto, pero suelo entrar por otros sitios. Pero de todas maneras es, digamos, que la parte más importante porque es donde la gente va a decidir si se va a quedar o si le caéis bien o lo que sea. Entonces, ¿para qué sirve el Hero? El Hero es una parte en la que nadie sabe muy bien qué poner y normalmente nos ponemos a diseñar en plan, bueno, qué es lo que traen las plantillas, ¿no? Pues pones un texto, un botón, una imagen y a correr. Pero ¿por qué se pone esto? Bueno, lo que tenéis que tener en cuenta cuando vais a diseñar un Hero son tres partes, o sea, tres cosas que tenéis que conseguir muy importantes, ¿vale? Tenéis que decir quiénes sois. Decir quiénes sois no consiste en poner un logo, o no siempre consiste en poner un logo. Consiste en poner un logo cuando vuestro logo ya es conocido. Pero ¿quiénes sois? Que sois una empresa, sois una persona, sois un blog, sois una asociación, sois una fundación, una familia. El usuario, pensad en el usuario cuando entra, no en vosotros hablando, ¿vale? El usuario entra allí y dice, ¿y esto qué es? Vale, pues somos una fundación que, ¿qué hacéis o qué solución dais? Esto es muy importante. Si cuando yo entro en el Hero no me queda claro qué es lo que hacéis o lo que me vais a dar, empezamos mal. Seguramente el usuario se marchará o dará vueltas. ¿Por qué pongo qué hacemos, barra qué solución damos? Según el sector en el que estéis es mucho más importante que expliquéis qué hacéis. Yo suelo dar el ejemplo de la industria. Hace poco hemos tenido un cliente que hacía espumas a medidas para rellenar sofás. No es una cosa que hagáis normalmente, no es el mercadona o es algo de consumo normal. Entonces, en ese caso es mejor que describáis qué hacéis. En otro tipo de sectores que están más masticados, como un supermercado, es muchísimo mejor que digáis qué solución dais. Entregamos tu compra en 24 horas o duplicamos tus seguidores de Instagram no sé qué, porque normalmente el usuario ya sabe de qué va. En cualquier caso me tengo que dar con la sensación de que sé lo que me voy a encontrar en esta web. Y el tercer punto es la interacción. No es obligatorio, pero tenéis que pensar que a un usuario, si vosotros no le decís lo que tiene que hacer o a dónde tiene que ir, lo va a elegir él. Y eso normalmente lleva a confusión. Es decir, se quedará él con la idea que él quiera de vosotros o a lo mejor vosotros pretendíais tener una web para que os contacten y nadie os contacta porque no le habéis dicho ¿eh? porque no vas aquí y me contactas, ¿vale? La interacción puede ser de muchísimas maneras y por muchísimas razones. O sea, esto dependerá un poco, depende absolutamente de los objetivos que tengáis. Entonces estas son las tres partes que siempre os tenéis que plantear antes de hacer un giro, ¿vale? Alerta. Y súper importante. Y concentrados aquí. El diseño nunca os va a dar la respuesta a estas tres cuestiones. Nunca. El diseño normalmente no da respuestas. El diseño coge la respuesta y hace que el usuario la entienda como vosotros queréis. Sois quienes sois. Yo no os lo voy a decir quienes sois. Hacéis lo que hacéis. Yo no voy a construir vuestra empresa, ¿vale? Y la interacción, vosotros sabéis lo que queréis hacer. ¿Queréis que os contacten? ¿Queréis que os compren? ¿Queréis que os llamen? Eso no es mi problema, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es esas respuestas las voy a poner en la web de manera que el usuario entienda lo que queréis decirle. Esto que lo tengáis claro de aquí y para el taller. No os voy a enseñaros a que encontréis esas respuestas. Os voy a decir cómo plasmarlas cuando ya las tengáis, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de giros hay según estructura? Según estructura quiere decir la composición, el diseño. Según estrategia, según otras cosas, hay muchos. En este caso hay infinitos. Hay tantos como podéis imaginar. A veces el uso de temas prediseñados sobre todo y este tipo de cosas, de no usar diseñadores, lo que nos hace es que creamos que los giros son de una manera, ¿no? Al centro, a la izquierda, a la derecha, un título, un texto, un botón. Bueno, eso es una manera de hacerlo, pero si navegáis un poco por webs, un poco más presupuesto, por decirlo así, de empresas más grandes, veréis que en un giró puede haber prácticamente cualquier cosa, ¿vale? Pero en este taller, como tenemos poco tiempo y como seguramente es lo que va a ser más útil en la vida, yo os voy a plantear un poco cómo se hacen las partes más, o sea, la estructura más sencilla, ¿vale? Que sería la línea a la izquierda, al centro y a la derecha y sliders, ¿vale? Sliders no es exactamente lo mismo que Hero, a Hero le solemos llamar a esto, el slider en sí mismo es, en verdad, es una funcionalidad el slider, ¿vale? Pero va a entrar en este taller. El slider, me interesaba mucho que entrara en este taller porque siempre es un elemento muy complicado, ¿vale? Los desarrolladores lo odian, los diseñadores lo odiamos, lo odia todo el mundo, pero todo el mundo lo tiene en su web. Nadie sabe para qué sirve, prácticamente nadie lo usa bien, ningún usuario le hace caso y sin embargo ya están, persisten, Revolución Slider o lo que sea, ahí a tope, ¿por qué? No sé, porque venían con el tema, ¿vale? Entonces me gustaría un poco daros algún ejemplo de cómo usar un slider para algo útil. Cosas súper importantes a tener en cuenta antes, o sea, antes, debería haber puesto antes súper grande, ¿vale? De empezar a toquetear y a instalar plugins y a poner botones, ¿vale? La primera impresión es lo de cuenta. He puesto este icono de tóxico, ¿por qué? Porque esta frase hecha que se ha puesto aquí es súper peligrosa, la hemos usado muchísimo, es una especie de mantra que se utiliza para presionar a los clientes con, Dios mío, si no lo haces bien a la primera, ningún usuario, ningún cliente te va a llamar porque la primera impresión nos pasa cuando conocemos gente, cuando ligamos, Dios mío, si a la primera no conquista, no, no, a ver, sí y no, ¿vale? No os agobiéis porque vuestra web no está aquí para cambiar el mundo, o sí, espero que sí, pero me refiero que, aunque sí que es cierto que uno se queda con lo primero que veis, lo tenéis que tener en cuenta y esto es así, bueno, no os preocupéis porque existe el scroll, normalmente cuando la gente llega a vuestra web es porque ha hablado antes con vosotros, porque alguien os ha recomendado, porque os han visto en redes sociales, es decir, las webs no existen aisladas, ¿vale? De esto hablaremos luego otra vez, entonces, no os agobiéis, pero tenedlo en cuenta, es cierto, ¿vale? El hero sirve muchísimo para la primera impresión, si no se os da bien hacer el hero, intentad que esa primera impresión venga de otro sitio. El click más rápido del oeste, ¿qué quiere decir con esto? Entramos en una web, es lo primero que hacéis, si en la milésima de segundo o primera no hemos dicho quién eres, ¿qué haces? ¿y qué puedo hacer? Pum, scroll o pum al menú, o pum al primer botón que encuentro, lo hacemos todos esto. Pues como yo no quiero que me cuentes historias, quiero saber que voy a sacar el limpio. Tenéis que hacer un hero que consiga que antes que el usuario haga alguna de estas acciones, que hace muy rápido, haya entendido lo que queráis decirle y lo mejor de todo es que lo guiéis hacia el siguiente paso, eso sería increíble, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y lo siguiente que tenéis que tener en cuenta es que las webs, aunque vosotros sabéis todas las páginas que habéis hecho y todo lo que hay, el usuario cuando entra no ha visto nada, no sabe nada, no sabe qué profundidad tiene, simplemente ve una imagen. Entonces es bastante interesante que aunque el menú es una parte que no es la del hero, está ahí, pero que estructuréis el hero para que esa persona se haga una idea un poco de cómo puede navegar por ahí. La parte de interacción salva bastante esto, si le ponéis un botón que pone, yo que sé, prueba gratis, bla, o si ya nos conoces, haces esta encuesta, por ponerme algo, vale, el usuario ya dice, vale, sé que al menos es una plataforma o lo que sea que puedo probar o puedo hacer una encuesta y a veces empieza a hacer como un mapa mental. Es bastante importante que hagáis esto, porque si no quiera, scroll y dar vueltas. Y a lo mejor cuando vosotros queríais que entraran, hicieran tal cosa, ellos se han puesto a dar vueltas, no han entendido nada y se marcharán o yo que sé, ¿vale? Entonces, sabiendo esto os voy a contar un poco cómo es el proceso mental de los usuarios de manera genérica, ¿vale? y básica. Esto no es ni un estudio sociológico ni psicológico y seguro que hay gente que dirá, es que yo no funciona así, vale, guay, pero esto es como lo genérico. ¿Qué pasa cuando un usuario se mete en una web y ve el hero? Estas son cinco cosas que pueden pasar, ¿vale? La primera cosa es, no sé de qué va esto, pero me gusta. Esto suele ser el top de lo que podéis conseguir con un hero. Entro en una web, el hero es súper guay, no sé, hace algo que especialmente me llama la atención y dices, no tengo ni idea de qué me van a vender aquí, pero esto mola, ¿vale? Esto normalmente pasa en webs con un presupuesto más alto o que hay un trabajo de estrategia grande o no, a lo mejor sois muy cracks y lo conseguís, ¿vale? Otra cosa que puede pasar, que intentéis hacer el punto uno, se os vaya la olla con los colores, con las imágenes, con tal, y se queden en plan, ¿qué? Y se quedan como un poco asustados, ¿vale? Esto pasa cuando metemos demasiadas cosas o simplemente no hay un objetivo. Lo que también puede pasar, lo ideal, lo que me gustaría que sacarais de este taller es, vale, esto es interesante, voy a ver qué me están contando aquí, ¿vale? Ahí llegas, has captado el interés del usuario, no le he dado un ataque al corazón de lo guay que sois, pero habéis conseguido que se interese por vosotros. La siguiente sería, vaya cosa más cutre, esto pasa un montón en el hero, como no trabajamos bien los heroes, porque no sabemos qué poner o porque pensamos que es una imagen de fondo y no sé qué, suele pasar bastante esto, ponemos cualquier cosa y el usuario enseguida piensa, joder, ¿sabes? ¿qué foto pixelada? ¿sabes? Y esto es lo primero que pensarán de vosotros. Y lo último, es una cosa que no se suele pensar, pero pasa mucho, mucho, según el sector, es a la típica web. A mí esto me pasa sobre el todo, no quiero ofender a nadie, pero de verdad que estadísticamente me pasa muchísimo con las webs de marketing, de freelance que se dedican a marketing. Entras en una web, hay un fondo en blanco, hay a la derecha una fotografía de una persona y a la izquierda pues un título, ¿vale? Esto es una tendencia, que a veces nos pasamos con las tendencias y yo cuando busco un freelance de marketing y entro a una web así, pienso, ah, el típico freelance o ah, la típica web. Cuidado con copiar, cuidado con dogmas y decir, wow, es que si lo hago así, este vende, yo también voy a vender. Bueno, a lo mejor ese vende, pero tú te conviertes en la típica web, ¿vale? Tened cuidado con esto. Entonces, lo siguiente que pasa después de este flow emocional, porque esto es totalmente emocional y depende muchísimo de cada usuario y de, ¿vale? Y sus experiencias. Lo siguiente es que preguntáis, ¿qué es esto? En plan, vale, tengo mi primera impresión, ¿qué es esto? ¿de qué va este tema? La siguiente es otra, es otro input emocional, que es, ¿qué tipo de gente lleva esto? Es decir, este proyecto aparte de rellenarme el sofá con su espuma, es de gente que va en mi rollo, es decir, es gente de esas espumas ecológicas o es gente, no sé, hay un punto que es muy, muy, muy subjetivo, que la persona busca saber si esa empresa está alineada o bien con sus valores o bien porque le cae bien o por lo que sea, ¿vale? Entonces tenéis que dar personalidad al giro por esto, porque la otra persona, aunque sabe que es una web, va a buscar una relación personal con ese tema y saber si conectáis. Y lo siguiente, si todo ha ido bien, se pregunta, bueno, ¿dónde puedo saber más? Esto es más o menos el proceso que tenemos en nada, en menos de un segundo cuando entramos a una web, me gusta, no me gusta, ¿qué es esto? ¿esto va conmigo? ¿qué más puedo saber? ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace por ahí en cuanto a Heroes? Yo cuando en todas las charlas que he dado, creo, siempre digo que los ejemplos ayudan mucho, ¿vale? El primer ejemplo, en verdad, estos ejemplos que os voy a enseñar, la mayoría lo que quieran deciros es, no hace falta tener algo súper guay con 200 kilos de javascript y de cosas que se mueven para que sea chulo o para que, más bien, para que funcione, ¿vale? Esto al final, si lo veis tan guau, no es más que una ilustración de fondo, o sea, imagen, background, un título, un texto y un botón, no es nada más. ¿Qué pasa? Pues que aquí han contratado un ilustrador o han comprado una foto guay o lo que sea, pero no deja de ser esto. El botón, probar el modo gratuito y ya tienes un giro que llama la atención, que dice qué es lo que haces y que te invita a una acción. Este otro giro es bastante interesante porque si no viéramos esta parte de aquí, ¿vale? Imagináis que esta no está y solo está esa, con una sola imagen nos están filtrando el público. Es un público joven que se ha visto de una manera, es más bien urbanita, que tiene, o sea, estas dos chicas, son dos chicas que tienen una relación o que están puestas de una manera que sabemos que no son familia o que seguramente no sean solo amigas o lo que sea. Y además utilizan una serie de elementos con unos colores, unas formas que solo con una foto están filtrando un montón de gente, te identificas si este producto es para ti, si es tu rollo y más o menos sabes de qué es. Y solo es una imagen, es una fotografía con una máscara y ya está. Entonces luego sí que el texto te lo aclara. Conoce a millones de personas lesbianas, bisexuales, tal, baja la aplicación. En un botón, que los botones son siempre saber más, saber más que. Pues este botón te está diciendo que estamos hablando aquí de una aplicación, ¿vale? Para que veáis que con muy pocas cosas podéis tener un giro que funcione. Luego tenemos este ejemplo de giro super guay, con una super ilustración y como así un poco místico, la tipo está super bien, pero a pesar de que yo la he escogido, todavía no sé a qué se dedican. Es imperfect, construimos imperfecciones bonitas, leer más, cuidado con ser wow, cuidado con impresionar con la imagen, porque nos impresiona un montón esta imagen, igual no leéis desde aquí el texto, pero no pone nada al texto, ¿vale? No nos aclara en absoluto de qué va esto. Este es un ejemplo de lo que os digo, ¿vale? De hacerlo bonito, pero que luego al final no sirva. Aquí tenéis el ejemplo contrario, un fondo blanco, una imagen, unos títulos, que hay aquí comida. Aquí se viene a hacer comida, es cierto, es una comida que seguramente aquí no te hablarán de comida casera de la abuela, es bastante probable por el tipo de fotografía. Entonces el texto tenemos, otra vez, un título, un texto, un botón que te pone ver todas las recetas, el ejercicio de recetas. Y luego una cosa súper sutil, que es un icono, en forma de corazón, y unas palabras que ponen 43 recetas que, bueno, que le han dado me gusta, ¿no? Vendría a decir, ¿qué nos está diciendo esto? Con tres palabras y un icono nos está diciendo que esto probablemente sea alguna red social, alguna plataforma, alguna aplicación, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Icono, texto, foto y un botón. Y ya está, ¿vale? Este es otro ejemplo que esté centrado, está bien, está muy bien hecho, tipo guay, jerarquías guays, pruébanos por un mes, no sé qué, está bien escogida la ilustración, lee más sobre esto, está bien. Pero ¿qué ocurre cuando hago esto? Están bien hechas. Si las aisláis y no existiera ninguna otra web, están bien hechas. El diseño está bien diseñada. ¿Cuál es el problema? Ah, otra web de esas, ¿vale? En este caso, esto es un portfolio de un diseñador que supongo que le funcionaría esto o lo que sea y entonces las ha hecho todas iguales. Aquí es cuando os digo que cuidado con hacer lo que hacen los demás porque a los demás les funciona, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de algo que parece súper wow, pero luego es bastante sencillo. Esto es una imagen de fondo, una fotografía con una especie de máscara ahí, una palabra, Vietnam, esto es un PNG, es una ruta con nombres, es un PNG transparente y un botón. Aquí, ¿de qué nos está hablando? De hacer rutas por Vietnam. Y ya está. Esto es más que nada para que veáis que hay otras formas de componer un hero sin ser título o subtítulo o botón, ¿vale? Este es otro ejemplo, ¿vale? Esto es una landing que te explica la vida de este señor, su nombre, lo sumen y entonces utilizan el hero para poner datos de él. Es decir, aunque no sabes tú quién es este señor, pues con los datos, tantas horas de vuelo, no sé yo no sé cuánto, y te sabes, bueno, pues puede ser interesante, ¿vale? Es otra manera de ver un hero. Aquí tenemos una bastante directa que está basada en la acción, pero a pesar de que lo importante es la acción y seguro que diréis, bueno, todo el mundo sabe que esto sirve para reservar, bueno, te ponen book and travel, las imágenes que escogen son unas y no otras, podría haber puesto una foto de stock de una pareja sonriente, no sé qué, no, han escogido esta, con lo cual están filtrando a gente por la estética y por lo que hay aquí, ¿vale? Pero bueno, para que veáis ejemplos. Estos, os pongo tres ejemplos ahora de cómo usar sliders de otra manera, ¿vale? La primera, ¿lo veis bien? Sí, se ve bien. La primera es esta constructora de casas, utilizan el slider para hacer este efecto y que veáis la importancia de la iluminación. Objetivo, la importancia de la iluminación. ¿Qué pasa? Aparte está muy bien hecho y es muy guau, ¿vale? Pero para que veáis, para qué se puede usar un slider. En este otro caso, es una cosa que me parece muy interesante, de hecho es un tema prediseñado y lo que hace es utilizar el slider para poner los posts más importantes. El título del post, quién ha hecho el post, lee, no pone leer más, pone lee el artículo, la imagen de fondo es la imagen destacada que escogeis cuando creáis la entrada y allí a la derecha os pone los títulos de esos tres artículos, pues si no quieres ver esto, pues miras allí los que son. Me parece una aplicación muy interesante de slider que el usuario no tiene que esperar a ver todos los sliders para ver lo que le estáis contando y que de un vistazo sabe de qué va ese slider y lo que va a ver ahí. Y el último ejemplo es otro ejemplo de la sencillez, ¿vale? Vamos a obviar las transiciones, pero aquí al final es un slider que de una manera muy rápida, palabra, botón, imagen. Esto es lo que es, es una fotografía, un nombre en grande y un botón. Perú, explorar, Marruecos, explorar. Es decir, con un slider estás dejando súper claro que aquí, esto es una agencia de viajes, los destinos y métete en el destino, ya está, ¿vale? Y enumeran una serie de destinos destacados que por lo que sea, pues quieren que el usuario vea primero y va lo suficientemente rápido para que tú los veas y las fotos son suficientemente buenas para que te llamen la atención. Vale, esto es lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo diseñar un giro que realmente sirva de algo, ¿vale? Para que os sirva para lo que vosotros queréis. Haced un análisis y marcad los objetivos, por favor. ¿Vale? Un slider sin análisis de qué hacen los demás, sin un análisis de quiénes sois, sin un análisis del público, sin un análisis de qué queréis conseguir y sin un objetivo claro para qué sirve esa web, ese slider, no existe. O sea, voy a intentar hipnotizaros, ¿vale? Para que os quedéis con esto, sobre todo, lo más importante que os tenéis que ir de este taller es esto. Haced un análisis, ¿vale? Siempre, y marcad objetivos. Que me conozcan no es un objetivo, de verdad, os lo digo. Que me conozcan no lo es. Os tiene que conocer por otro sitio. Las webs son para convertir. Lo siguiente que tenéis que tener claro es que primero los contenidos y luego el diseño. Antes de abrir siquiera el WordPress, antes de que el WordPress esté instalado, antes de que siquiera sepáis qué es el WordPress, tenéis que haber decidido los contenidos. Textos, imágenes, ¿vale? Siempre. El diseño se rinde a los contenidos. Siempre. Y haced white frames a mano. Aunque sea un hero y tenga tres elementos, hacerlo a mano os va a permitir entender cómo va a funcionar esa estructura. Si tenéis los contenidos y sabéis cuánto ocupan esos contenidos. Si tenéis un logo cuadrado en vez de un logo alargado. Si tenéis que poner 14 botones. Si de eso lo hacéis a mano y en dos minutos os daréis cuenta si tiene sentido o no. Si no, es muchísimo más complicado hacerlo en WordPress. Estos son capturas de mi libreta de trabajos reales de clientes. Son diversas páginas, ¿vale? Yo todo lo que hago, no importa simplemente o si lo haga desde cero diseñado, siempre primero se hace a mano. Aunque tenga un tema prediseñado. Aunque me hayan dicho el tema prediseñado tal cual así. Bueno, eso no me lo dicen mucho, pero vaya. Hacedlo a mano. Os sirve mucho. Os daréis cuenta de si más o menos va a funcionar. Cuando luego paséis a WordPress cambiaréis cosas. Pero esto sirve muchísimo para aclarar dónde ponéis las cosas antes de pelearos con WordPress, ¿vale? Ahora sí, vamos a la parte práctica. Bueno, hasta aprovechar ahora si tenéis ahora algún ruego o pregunta. Y sobre todo ahora que empieza la parte práctica, si cualquier cosa me preguntáis, ¿vale? Si os habéis portado bien y habéis visto los requisitos, ya deberíais tener algo así en WordPress. Si no los tenéis y queréis verlos, entráis en la página de la WordCamp, vais a ponentes o ponencias o programa, me buscáis a mí y allí tenéis los requisitos, el tema que tenéis que tener instalado. Si alguien no tiene una web disponible y necesita, me acerco ahora y os paso que tenemos unos WordPress así vírgenes para que podáis mancharlos, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, ustedes han reído hablando antes de empezar, ¿eh? Pero, bueno, también si no tenéis ganas de inventar... Si alguien más necesita ayuda, que nos diga, por favor. Si no tenéis ganas de inventaros el contenido, también con los requisitos os he dejado el material, material de ejemplo con fotografías, he añadido unos textos, ¿vale? Por si queréis utilizaros. Entonces, dicho esto, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hacer y lo que vais a ver. Yo para hacer este taller... No solo he creado la práctica, sino que lo que he hecho es crear un proyecto. Mi proyecto se llama La libretería. Es una libretería-cafetería que está en Barcelona, probablemente en el barrio de Leixampla, no sé. Y a lo que se dedica es... Tiene libros de segunda mano disponibles para vender y sirve café de especialidad. Eso es básicamente lo que hace mi proyecto. Una librería, un negocio de este tipo, a quien va dirigido es un público que normalmente está preocupado por el consumo responsable, ¿vale? El café de especialidad es un tipo de café que lo consume mucha gente simplemente por su calidad o porque es más gourmet o porque son especial... Bueno, porque tienen esta preferencia. Pero no, en este caso, este proyecto va a la gente que tiene un interés por el consumo responsable, por saber que ese café lo han producido personas que no han sido explotadas, que en esta librería no contratan a la gente o sea, que contratan a la gente con todos sus derechos laborales, que no quieren crear más residuos de los... Vale, que no quieren crear más residuos de los que tocan, ¿vale? Es gente que está preocupada por este tipo de temas. Entonces, bueno, aquí he creado un logo así un poco corriendo. Y dicho esto, sabiendo todo esto, entonces sí, entonces me he aventurado a hacer el giro, los giros. Os he hecho varios ejemplos para que podamos ver cómo se hacen y un poco cuáles son las aplicaciones. Entonces, tenemos este primer caso, que es la alineación a la izquierda, en el que parto de... Bueno, acabo de abrir la librería y la gente no sabe de qué va. Pues, ¿qué es lo primero que hago? Libro de segunda mano, café de primera y conócenos. ¿Por qué pongo conócenos y no pongo contáctame o compra o yo qué sé? O visítanos, ¿vale? Porque a las personas que normalmente tienen interés por este tipo de cosas de consumo responsable y no sé qué, les gusta mucho verificar eso. Si tú vas a conócenos, se abriría una página en la que te explicaríamos cómo funciona nuestro sistema de trabajo, de dónde salen los libros de segunda mano, quién tuesta nuestro café de primera... Yo qué sé, todo ese tipo de cosas que es lo que realmente le interesa al público al que yo me dirijo. ¿Vale? En el otro giro que os presentaré, que haremos, será el giro centrado. En este giro centrado, normalmente cuando hacemos un giro de este tipo, imaginaos que esa pantalla completa, ¿vale? Luego os explicaré por qué no está pantalla completa, pero vamos a imaginaros que esa pantalla completa. El color se ve bastante regulero, pero bueno, no pasa nada. Es una experiencia bastante inmersiva. Cuando hacemos este tipo de giros con un fondo a toda pantalla y en el medio lo que hacemos, produce una sensación mucho más de inmersión que lo que os enseñaba antes. Entonces, a mí lo que me ha interesado es hacer una fotografía del espacio. Es inventada, ¿eh? Yo, por ejemplo, que yo soy un público de este tipo de sitios, me parece bastante importante, no solo todo lo que os contaba antes, sino que el sitio sea agradable de estar, que sea confortable, que estés allí y te dé ganas de estar allí, ¿vale? Que tenga una música guay y todo este tipo de rollos. Entonces, me da la impresión que si prefiriera crear como este tipo de ambiente o recalcar más el ambiente que hay dentro de mi cafetería, utilizaría este sistema, ¿vale? Una foto de la cafetería. Yo, de hecho, aquí no se aprecia, pero le he bajado el tono, lo he puesto todo más sepia para que sea como más nostálgico y entrañable y entonces he puesto la misma información que antes, perdonad. Un apunto que os hago que no tiene que ver con el taller, pero que, bueno, os lo regalo porque soy así de buena. Las webs son líquidas, ¿vale? Quiero decir, se tienen que adaptar a muchos dispositivos y tienen que moverse con la rapidez que se mueve el mundo. Los logos también. Si os habéis fijado, este es un logo, este es el otro logo, ¿vale? Cuando creéis vuestro branding, pensad que si es un branding para aplicar en digital, si es para aplicar en cualquier cosa también, pero sobre todo si es para aplicar en digital, los logos tienen que ser tan líquidos como las webs. Y si hace falta hacer cuatro versiones, las tendréis que acceder. ¿Y de qué va a depender eso? De los objetivos que tengáis, ¿vale? Por eso es tan importante hacer un análisis antes de empezar a hacer nada, porque los análisis os dirán las necesidades. Entonces, lo último que he hecho es el slider. El slider, ¿cómo he planteado yo este slider? Este slider lo he planteado para un momento en el que mi proyecto ya es conocido, funciona en el barrio, en el barrio me conocen, hay un público que más o menos es interesante, he trabajado en Instagram y, bueno, me van conociendo. Entonces, aquí he utilizado el slider para cubrir el que me puedes ofrecer, ¿vale? ¿Os acordáis que antes os decía si vuestro sector es poco conocido, explicad qué hacéis, si vuestro proyecto ya es como un poco más conocido, explicad qué solución podéis aportar? Pues este sería un caso. ¿Qué soluciones puede aportar mi librería de cafetería? Más cafés y menos residuos, en el que se explica que en mi cafetería no utilizamos envases de un solo uso. Si quieres venir, te tienes que usar la vajilla que tenemos, si te quieres llevar el café vas a tener que traer tu propio dermo, por ejemplo, ¿vale? Y un enlace a saber más sobre este tema y explicar cómo es nuestro funcionamiento. Club de lectura y café, vale, pues en esta cafetería organizamos un club de lectura semanal que, bla, únete, punto, únete, va a un formulario o a lo que queráis y ya está. Y lo último del servicio es que sepas que además de tener libros de segunda mano, lo recogemos, así que si te sobran libros, vienes y te inventamos un café por los libros que nos traías, ¿vale? Y más información sobre cómo funciona este sistema. Entonces, aquí ahora va un poco rápido, tendría que ir un poco más lento para que se pueda leer. Pero aquí tenéis un ejemplo de cómo un slider puede realmente cubrir necesidades. Y en el caso de que un usuario entre y solo vea un slide, porque ya sabéis, el clic más rápido de lo este, en cualquier caso ya como mínimo se habrá llevado un servicio concreto que se hace en vuestro negocio o en lo que hagáis, ¿vale? Al menos sabrá una cosa. Entonces, dicho esto, vamos a empezar, os voy a empezar a contar un poco cómo lo he hecho, cómo podéis hacerlo de una manera sencilla. He planteado el proyecto y el taller, perdonad, de manera que podáis hacerlo de manera totalmente abierta, todo está en repositorio, ¿vale? También para eliminar un poco este rollo de, para hacerlo bien tengo que tener aquí la máxima herramienta. La máxima herramienta que tenéis que tener es el del slide de Úrsula. Esa es la máxima herramienta, analizar y objetivos. Lo demás, bueno, la habilidad de cada uno. Entonces, lo que yo he utilizado para este taller, si os habéis visto requisitos, es Gutenberg. Todo esto se va a hacer con Gutenberg y si os habéis leído los requisitos, pues sabréis que para hacer este taller, esto es totalmente real, antes de hacer este taller yo de Gutenberg regulero, entonces para hacer esto que vais a ver, utilicé un manual para principiantes que hizo aquí nuestra compañera Celia Garoe y que si no estáis muy puestos o no os ha dado tiempo de hacer los deberes, os recomiendo que veáis porque yo he aprendido ahí, ¿vale? Entonces, yo los tengo aquí hechos para que pudierais ver los ejemplos, pero vamos a hacerlo desde cero. Empezáis añadiendo una nueva página, esto tenéis que saber hacerlo, ¿vale? Vale, al añadir la primera página, bueno, ponéis el título que queráis, yo voy a poner, pues, taller WordCamp, ¿vale? Voy a añadir lead y ya está. Todo en blanco, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, irse a documento y si habéis instalado todo lo que tenéis que instalar, cambiáis la plantilla y ponéis Twentic, no header, no putter. Aquí tengo que hacer un inciso, ¿vale? Yo normalmente en mi vida diaria no utilizo plugins para quitar los headers y los putters, pero bueno, lo que yo quería es que este taller no tuviera que tener nada de código ni nada por el estilo, entonces para hacer lo que todo el mundo lo pueda hacer, lo haremos así. No os recomiendo nada que lo hagáis así, os recomiendo a cero que tengáis un plugin para hacer esto, básicamente. He hecho esto, ponerlo así, esto es importante para que se vea bien y entonces empezamos con el tema. Yo para que la práctica sea más corta y nos dé tiempo a todo, lo que voy a hacer es una especie de conglomerado de lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Nos voy a enseñar cada cosa porque saldría mucho tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es un slider que contenga el giro centrado y que contenga dos de los slides del slider, ¿vale? para que sepáis un poco cómo se hace y cómo quedaría. Entonces simplemente aquí nuestro amigo Gutenberg empezáis poniendo un bloque. El primer bloque que tenéis que poner es el Guten slider que es el que os he puesto para que os bajarais. Bueno, pues que hubo bloque, lo seleccionáis. No he seleccionado este bloque porque es especialmente bueno, porque lo recomiende, porque es lo que yo use. No, es porque a la hora de hacer la práctica he tenido que buscar algo que pudiéramos usar todos y estuviera en repositorio, he investigado lo que me funcionaba. Esto me funciona para esta práctica concreta, ¿vale? No quiere decir que si vais a hacer un slider, utiliza de esto. No necesariamente, aquí tendréis que investigar. Esto no es un taller de Gutenberg, entonces pues os recomiendo que investiguéis. Bueno, una vez tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la alineación. En este botón de aquí, aquí es donde podéis cambiar el bloque. Si no veis algo o no queda claro, me lo decís, ¿vale? Y podéis poner ancho amplio, que básicamente es a lo que ocupa el contenido, o ancho completo. Luego si queréis lo cambio para que veáis en vista previa cuál es la diferencia, ¿vale? Pero básicamente empezáis así. La alineación la dejáis al centro. Y entonces, estos son los botones que te sirven para editar los slides. Lo primero que tenéis que hacer en este plugin, como funciona, es que cada imagen es un slide. Es un poco raro esto, pero es así. Dáis a editar slide y escogéis las imágenes que queréis que incluya. Cada imagen que seleccionáis será un slide, ¿vale? Yo en mi casa aún me ha seleccionado todo lo que tengo en la galería. Voy a borrar. Y voy a dejar, pues estas dos están bien, ¿por qué no? El orden de los slides. Agarráis y soltáis, ¿vale? Yo en mi caso voy a poner primero el giro centrado, porque es el primero que os voy a explicar, y luego los otros dos. No me paro en cosas de deseo ni nada de eso, porque no va de esto el tema, pero aquí tocaríais lo que tuvierais que tocar. Antes de caer galería, de donde toco momentácticamente, se os aparecen los tres slides que habéis escogido, ¿vale? Si vais aquí arriba, aquí abajo es donde tenéis los slides, ¿vale? Si vais un poquito hacia arriba y pulsáis en esta etiqueta, os va al genérico de los slides, y aquí tenéis las cosas para editar. Una cosa que tengo que comentar es, en este plugin yo en concreto, tenéis aquí el full screen background, que se supone que esto hace que el slide se ponga a toda pantalla. A mí personalmente no me ha funcionado, o sea, lo que hace es que luego no puedo tener las flechas ni los puntos, entonces aquí es como, no sé por qué es, ¿vale? Entonces lo haremos de la siguiente manera, aquí donde pone slider height, yo lo que he hecho es poner el 100%. Si queréis, vamos a hacer vista previa, yo trabajo muchísimo con la vista previa. Voy viendo y si no funciona, veo por qué no funciona. Tenemos así, tenéis los arrows, tenéis los puntos, entonces, tenéis aquí 100, ya veis que aquí se ha modificado, y luego yo, por ejemplo, aquí quitaré las flechas porque a mí personalmente no me gustan, aunque no es esa la razón por la que tenéis que hacerlo, esto requiere un estudio de usabilidad de vuestros usuarios que les parece mejor, pero en este caso yo lo voy a hacer así. ¿Vale? Y aquí veis como se pone a pantalla completa. Hay que hacer un poco de scroll, supongo que por el tema de que arriba está el panel de administración, este tema. Entonces aquí lo tenéis, funcionan las flechas, y los puntos, y ya está. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente que tenéis que hacer, a ver, lo siguiente que haríais por lógica es seleccionar más bloques. Poner una imagen, si os acordáis teníamos, ¿vale? Un logo, un texto y un botón, pues que es lo primero que yo haría, poner la imagen, si tenéis imagen, si no lo encontráis lo buscáis, vais a la biblioteca, y ponéis la correspondiente. Os recuerdo que en la página de la WordCamp, en la ponencia tenéis este material, ¿vale? Una vez hayis puesto la imagen, veis que se queda a la izquierda, vais a la alineación aquí, y lo ponéis al centro. Ahí tenéis esto, pues ponéis, hacéis lo mismo poniendo el texto en cuestión. En este caso es un cabezado y yo lo voy a copiar de aquí porque no tengo abierto el documento, pero en la carpeta del material tenéis documento, ¿vale? En el que ponen estos textos. una vez tenéis esto, veis que está a la izquierda y en negro, pues simplemente tenéis que ir a la derecha, podéis seleccionar aquí si queréis que sea un h1, un h2 o lo que sea. En este caso, esto también es una cosa interesante de comentar. Yo voy a poner h2 porque es un tema de un tamaño, pero nunca se escogen las cabeceras por la estética, ¿vale? Las cabeceras se escogen por jerarquía. Esta cabecera debería ser, podría ser el logo el h1, pero si no hay nada más, tendría que ser el h1. Como no me voy a poner a editar aquí en CSS los tamaños, yo los cojo por tamaño, pero nunca escojáis los headings por aspecto, el aspecto se cambia en otro sitio. Entonces lo ponemos en blanco y lo ponemos centrado, aquí, y ya lo tenemos. Y volvemos a lo mismo. Inventamos después, ponemos un botón y escribimos lo que sea, con oce, no es lo que era, ¿no? Vale, para editar el botón, editar el botón, le cambiamos el estilo, lo ponemos en contorno, cambiamos el color. Este es un botón que viene predefinido de Gutenberg, ¿vale? Lo fascinante e increíble de Gutenberg es que podéis descargar los bloques concretos y no hace falta descargarse temas enteros ni nada. Entonces, si queréis un botón más concreto, podéis buscar un bloque de botones guays. Yo en este caso he utilizado los básicos que trae por defecto Gutenberg y esto lo que tiene es que el color del texto y el color de la línea se cambian juntos. Bueno, para esta práctica da igual, pero a lo mejor en otro momento se hace falta, ¿vale? Pues cambiáis aquí el color y lo demás lo dejamos tal cual está. Le damos aquí, esto es magnífico, lo de poder alinear todo desde un botoncito, yo de verdad que me encanta. Y una vez tenemos el contenido, vamos a vista previa, a ver si ha quedado como queremos. No, no ha quedado como queremos. Veis que queda más largo que el que yo he hecho, ¿vale? Entonces, Gutenberg en este caso no te deja editar, o sea, yo no puedo editar nada más, yo he puesto aquí las cosas y como cambio el ancho, no puedo. Entonces, en este caso es donde yo me he bajado un pack de bloques que me permiten hacer que el contenido esté a un ancho concreto, ¿vale? Entonces, todo tiene arreglo, entonces lo que vamos a hacer es después del botón, por ejemplo, vamos a insertar otro bloque. En este caso, si os habéis instalado lo que toca, tenéis que darle a columnas avanzadas de A, B. Aquí os pregunta qué tipo de columnas, ponemos a una sola columna y arrastramos el contenido que hemos creado dentro. Vais aquí al lado, clic y arrastrar. Vais aquí al lado, clic y arrastrar. Y lo hacéis bien, no como yo. ¿Vale? Yo sí, algo tengo que cuestionar de Gutenberg es que aún el tema de arrastrar y soltar y estas cosas pues está un poco, a mí me resulta un poco complicado, no sé si estoy un poco torpe o algo. Bueno, el tema es, vais a la etiqueta aquí arriba, veis que pone Advanced Columns, pues le hacéis clic y a la derecha tenéis las opciones para cambiar. Entonces tenemos una columna y está bien, el gap no existe porque no hay espacio entre columnas y no hay columnas y entonces aquí es donde pone el ancho máximo. En este caso pues podemos poner pues no sé, 900 píxeles, por ejemplo, pues cuando vais a la vista previa ahora sí aparece más pequeño, podemos hacerlo también más pequeño si queréis. El tema de que la línea no sea tan larga es un tema de legibilidad, ¿vale? Nos es mucho más fácil leer líneas cortas que leer líneas largas. Entonces aquí ya tendríamos nuestro primer slide ya hecho, ¿vale? Aquí podríais tocar otras cosas, márgenes, ese tipo de cosas pero para esta práctica no hace falta, ¿vale? Si lo veréis, lo toqueréis. Entonces vamos al siguiente slide. El siguiente slide lo vamos a hacer como veis con alineación a la derecha del contenido, es decir, de dónde está el contenido no del contenido en sí. Hacemos lo mismo, lo primero que tenéis que hacer acordaros de poner las columnas para poder hacer el tema. Gutenberg trae columnas por definición pero no trae tantas posibilidades en cuanto al padding, a los márgenes, a las alineaciones y demás. Por eso en este caso yo utilizo una vez más las avanzadas que trae el plugin que hemos instalado, ¿vale? Le dais a dos columnas, en este caso son dos columnas iguales, cuando veis las columnas podéis decidir aquí luego otra vez si preferís que sea más ancho un lado más ancho el otro lado ¿vale? o en el medio esto lo podéis cambiar pero en este caso va a ser igual del ancho y lo mismo que antes meted aquí el contenido aquí teníamos una imagen ay perdonad no teníamos ninguna imagen aquí tenemos simplemente texto y botón ¿vale? pues tendríais que hacer lo mismo dais ponéis en este caso un encabezado más libros no puedo bueno yo como no tengo esto puesto tengo una herramienta de Loren Ibsen pero vosotros si tenéis el el material que os he pasado pues tendréis los textos ¿vale? vais a ajustes de color lo ponemos en blanco y ya sabéis repetimos otro bloque párrafo y en mi caso pues hago esta trampa tan bonita ajuste de color aquí podéis cambiar el fondo y podéis cambiar el texto ¿vale? en este caso solo cambiaremos el texto y añadimos el botón en el botón ponemos lo que sea unete creo que era en este caso y hacemos lo mismo ¿vale? ponemos el estilo pondríamos vale ya lo tenemos entonces ¿cuál es la siguiente maravilla de Gutenberg que a mí me encanta en el alma y que otros constructores no tiene? vais a la etiqueta más grande que haya de las columnas es decir este es el slide y las columnas ¿vale? hacéis clic encima puntitos duplicar aquí tenéis dentro del mismo slide tenéis el mismo contenido clicáis arrastráis y soltáis ¿qué ha pasado? que en un segundo ya tengo dos slides hechos ¿vale? aquí cambiaríais el texto y en este caso no lo voy a cambiar porque creo que os habéis hecho la idea y en un momento tenéis criados los slides esto es lo subo el email sinceramente entonces vamos a ver si ha quedado como queríamos aquí tenemos el centrado aquí tenemos el primero que hemos hecho y el segundo ¿qué ha pasado? ha vuelto a pasar un poco lo mismo de antes ¿vale? esto es súper largo así es como lo tenía yo en la práctica ya hecha entonces en este caso ¿qué vamos a hacer? bueno pues hacemos lo mismo primero que he hecho mal he copiado antes de comprobar esto ¿vale? he copiado el contenido y ahora tendría que modificarnos los dos pues no lo que voy a hacer es eliminar lo que he copiado modificar este arreglar este y volver a copiarlo este tipo de chorradas parecen súper obvias pero cuando trabajas hasta que no te pasa no lo ves en este caso podemos pues poner un ancho máximo al contenido le pongo 900 y vamos a ver qué pasa el primer slide el segundo slide pues aquí ya lo tenéis por ejemplo a mí yo las imágenes que hay de fondo si os fijáis todas son negras a la derecha las he creado yo expresamente para que me queden bien así y me quedan pues muy al centro ¿qué tenéis que hacer? pues el espacio entre columnas pues lo ampliáis no sé pues 6 entonces aquí como habéis visto al ampliar el espacio y tener el contenido muy pequeño pues se me ha espachurrado pero bueno está más a la derecha pues lo mismo en vez de 900 ponéis 1200 y vais comprobando este ya es un punto un poco de probar y a ver qué tal queda probar y a ver qué tal queda hasta que os convenza a mí ya me convence así entonces ahora sí ahora que me convence me aplico pico arrastro y suelto y ahora sí tenéis vuestro vuestro header vuestro giro centrado y vuestro slide hecho en un momento ¿por qué está hecho en un momento? porque yo antes de hacer esto ¿qué he hecho? analizar y crear objetivos yo antes de diseñar decidí cómo iba a ser la estructura en mi libreta dije ¿por qué no las hago todas iguales? busco unas imágenes que tengan un degradado a negro a la derecha las edito un poco y así ya no tengo problemas de elegibilidad con el texto que pongo encima todo esto son decisiones que tomé antes siquiera de instalar Gutenberg son temas que fui buscando fotos buscando imágenes primero definí estas imágenes que tienen que tener bueno pues fue cuando definí la filosofía de mi proyecto y no sé qué todo eso fue antes cuando me puse en Gutenberg mi problema fue saber dónde estaban las opciones y ya está lo demás estaba todo decidido dibujado las imágenes ya estaban hechas y optimizadas optimizar las imágenes siempre siempre y con esto ya lo tendríais publicáis y la maravilla ¿vale? es que Gutenberg es fantástico gracias Celi por introducir Gutenberg en mi vida entonces ahora que tenéis esto os quiero por último dar algunas recomendaciones bastante concretas que os pueden ir bien ¿vale? recomendaciones para proyectos con pocos recursos pero ganas de hacerlo bien cuando digo con ganas de hacerlo bien es que mucha gente lo que quiere es hacer quiere una web y ya está no lo que tenéis que pensar es dentro de los recursos que yo tengo ahora mismo en este momento del señor ¿cómo es posible que lo haga lo mejor posible? ¿vale? valga la redundancia os digo algunas cosas si no sabéis qué poner investigando qué hacen los demás no copiéis porque normalmente va más en contra vuestra que de la persona que lo hizo originalmente pero ver qué hacen los demás vuestra competencia en mi caso pues ver qué hacen otros proyectos que van al mismo público que yo de consumo responsable o lo que sea os puede dar muchas ideas sobre todo del tono y de este tipo de cosas ¿vale? si no sabéis qué hacer busqued ejemplos yo trabajo todos los días con ejemplos todos siempre en todos mis proyectos lo primero que hago es ver ejemplos no tanto por la excepción porque la estética me la da más el análisis del proyecto sino a veces por estructura sobre todo en un tema de usabilidad si cogeis una web que ya le funciona lo que hace a nivel funcionalidades o a nivel cómo guían al usuario os quitáis muchos problemas esto es un poco ingeniero si ya funciona no rayéis más al final pensad que no sois profesionales de esto así que buscad ejemplos y pensad por qué se hace así y coged lo que os vaya mejor no uséis mi interior sin permiso aquí vuelve a entrar lo de copiar es que las imágenes no sé qué hay cientos de sitios donde podéis coger imágenes libres aunque lo único que tenéis que poner es aquí abajo una línea que ponga estas fotografías de no sé quién de verdad que no cuesta tanto imaginaos que os dedicáis a lo que sea hacéis una web y yo porque pues solo yo cojo vuestra web y la pongo en otro sitio y me aprovecho de eso no os parecería bien pues no hagáis lo mismo ¿vale? hay recursos antes era más difícil pero ahora hay muchísimos recursos si no lo sabéis buscáis en Google si seguís sin saberlo me podéis preguntar a mí o alguien que se dedique a esto pero no cojáis material sin permiso porque si toda esta chapa no se ha venido es ilegal ¿vale? es robar ante la duda los sencillos siempre funcionan una de las cosas que me encuentro cuando doy estas charlas o cuando viene alguien a preguntarme oye qué hago para mi web es quiero hacer lo que haces tú pero sin ti vosotros si no sois diseñador entiendo que aquí no hay diseñadores si lo sois pues guay pero si no sois diseñadores no podéis pretender hacerlo igual con un diseñador yo no soy desarrolladora y no pretendo que mis webs si no cuento con uno no pretendo que mis webs estén tan optimizadas como si estuviera uno ¿vale? entonces lo principal en el diseño siempre es que funcione primero que funcione y una vez que funciona bueno ya lo complicaréis ¿vale? entonces centraros más en que funcione en que la gente le dé el botón en que la gente os contacte y en cumplir el objetivo que no en cosas pomposas ¿vale? ante la duda lo sencillo las webs como os decía antes no solo son líquidas sino que están vivas constantemente el diseño no es una ciencia fija ¿vale? el diseño depende un montón del no es porque sea subjetivo sino es porque cada usuario tiene sus vivencias particulares y se enfrenta a las webs de una manera por sus cosas entonces sacáis una web probad si funciona escuchad a los usuarios los usuarios no son vuestro colega ni es la persona que ha trabajado con vosotros los usuarios es pues ahora vosotros podríais ser los usuarios de mi web muchos de vosotros la mayoría no os conozco no sé qué hacéis ni sé nada pues aprended de lo que os dicen preguntadle a la gente y probad si funciona lo que habéis hecho no os quedéis con lo primero que habéis hecho cuando os digan que algo está mal primero sabed si está realmente mal o simplemente saben que os quiero tocar las narices que también puede ser arregladlo continuamente tenéis que estar continuamente arreglando y actualizad las webs si cambiáis de horario si cambiáis de email si cambiáis de equipo si cambiáis de filosofía yo que sé actualizar ¿vale? y repetid vas a tener que testear constantemente arreglar constantemente actualizar constantemente y vale muchísimo más una web a la que yo vaya como usuaria y el horario esté bien puesto que una web que sea la bomba y colores y flashes pero luego no pueda saber ni a qué horario abréis vuestra tienda de verdad es súper frustrante lo del horario entonces es más importante que actualicéis y lo simple y que todo funcione que lo demás ¿vale? así que id mejorando no lo haréis bien a la primera yo tampoco lo hago bien a la primera no os preocupéis así que nada espero que que os haya servido un poco el taller si os he metido un poco en la secta de Woodenberg sería fantástico si alguien va a salir de aquí analizando y definiendo objetivos antes de descargarse un tema prediseñado seré súper feliz y si tenéis cualquier pregunta o ruego sugerencia pues ese es el momento muchas gracias como ha dicho Nora si cualquiera tiene alguna pregunta o sugerencia que nos diga y le pasamos el micrófono wow esto es que lo he hecho muy bien o lo he hecho muy mal a ver es que hemos tenido algunos unos problemillas técnicos y no te hemos podido seguir paso a paso no sé si estará disponible en Wordpress TV estará disponible sí la charla en Wordpress TV eso es para poder seguir los pasos en casa y intentar repetir el taller vale genial ¿alguna pregunta más? por lo has debido de hacer muy bien espero que sea así que no lo haya hecho muy mal o que no se haya entendido venga va si no voy el caso luego estaré por ahí no me preocupa luego contestar no muchas gracias está muy chula la verdad muy interesante la navegación vale que siempre está arriba de la cabecera ¿te refieres a la navegación principal? el menú a lo que suele parecer sí el menú navegación que casi siempre o últimamente se pone siempre arriba pero también por accesibilidad pues yo he leído o me han estado comentando pues que hay personas que lo encuentran complicado y lo necesitan tener a la izquierda ¿cómo ves eso? esto es un tema muy complicado perdona es que también he visto pues como que bueno pero es que no hemos estado hablando de eso pero que quizá la navegación claro hemos hablado de otra cosa pero me gustaría pues saber tu opinión sobre porque ¿cómo se tendría que trabajar en ese aspecto? vale es una pregunta muy interesante porque yo se he presentado los ejemplos de cómo se hace el giro nuestros heroes siempre conviven con cosas alrededor flotando y sobre todo con el menú encima esta es una cuestión muy complicada la que yo todavía no he encontrado la solución genérica porque siempre he tenido que testear o sea ver en cada web según el público que sea entonces normalmente lo que hacemos es guiarnos por los estándares de lo que ya existe sin llegar a pensar si eso va a ser usable no hay una relación de accesibilidad cuando entendemos accesibilidad como no es la misma accesibilidad que usabilidad vale usabilidad es la facilidad o lo intuitivo que sea para que la persona no tenga que pensar dónde buscar las cosas sino que le resulte natural la accesibilidad es que cualquier persona independientemente de las condiciones de visibilidad o de otro tipo que tenga pueda utilizar la web vale aunque las dos cosas hay que pensarlas pues no hay ninguna respuesta realmente es una cosa que tienes que probar en vivo si a la gente le va funcionando y luego utilizar los estándares porque porque bueno si es estándar hay más gente acostumbrada lo cual no quiere decir que sea la mejor opción o más correcto por ejemplo utilizar menú hamburguesas yo por ejemplo soy muy anti menú hamburguesa es una cosa que no entiendo por qué se hizo popular si no tiene nada que ver con un menú es decir son tres rayas por qué es una burguesa y por qué es un menú eso no lo sé pero es una convención yo os invito a que lo testéis a que siempre se le alijero siempre es mejor que haya texto escrito a que metáis iconos porque los iconos bueno que esté a la izquierda o a la derecha bueno los menús normalmente son si hablamos en escritorio perdona pues intentad poner que se vea lo más posible yo soy partidaria de que creéis un menú para que se vea en escritorio y otro menú para que sea móvil esta tendencia de hacer menús móviles que se vea en el escritorio yo tampoco la comparto todo es personal vale esto os invito a que investiguéis esta es mi opinión y en cuanto a derecha e izquierda esto es un tema también de cómo lee la gente a la que tú te dirijas nosotros leemos de derecha a izquierda para mí lo más importante tendría que ir a la derecha si es que el menú es más importante para ti si crees que el menú es secundario porque tienes un tipo de web que a lo mejor no importa tanto pues lo pones a la izquierda y entonces tendrás que probar cuánta gente aquí tendréis que medir cuánta gente hace clic escuchar qué os dicen los usuarios ante la duda lo que hace la mayoría de la gente en tu sector porque vamos a entender que ellos han hecho un análisis y les funciona pero no hay una respuesta clara a esto tendréis que testear ¿te ha respondido? Genial Muchas gracias a todos los talleres de momento por aquí van a terminar hay una charla ahora en la sala del auditorio si queréis acudir de Cain Santa María diseño web por provincias y los talleres continuarán esta tarde con un taller sobre podcast con Molo Cebrián gracias a todos aplausos aplausos gracias